... 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 ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. En estos últimos minutos del día y primeros ya del siguiente, estamos aquí para compartir toda la información, el resumen de lo más importante de la jornada y también lo que se anticipa para el día de mañana. Y vamos a comenzar nosotros, por supuesto, con información y información lamentable, porque sabemos que la situación económica está complicada para todos. Pero hemos llegado a un extremo, es lo que ha pasado con una madre y una hija que por no poder pagar el alquiler quedaron literalmente en la calle y están viviendo en la terminal de aquí de Carlos Paz. Nosotros desde ayer, que estábamos en la situación de calle, estábamos alquilando por medio primero de una inmobiliaria. Bueno, bárbaro, todo bien, perfecto, nunca tuve ningún problema. Ahora con esto de que no tenemos ley de alquileres, entonces vino, apareció la dueña, dijo que no querían renovarnos porque ella es grande y yo de discapacidad, con discapacidad motriz. ¿Y no consiguieron otro lugar para el final? No, porque justo después vinieron a la fiesta y que viajamos y nosotros somos oriundos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, pero hace casi, no, ya hizo diez años, la señora Claudia de ahí de Solida y Alvear, y nos dio los pasajes para que nos volvamos a Santa Fe. Nosotros de la casa nos fuimos en sí en septiembre, pero nos fuimos a Rafaela. El martes llegamos de Rafaela. La ropa la dejamos en un departamento de un amigo. ¿No consiguieron dónde alquilar? No, porque lo que pasa es que no se toman los recibos de antes, de que cobramos los beneficios. Sí, nos sirve como comprobante. Claro, como garantía de bien. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudarlas? ¿Cómo se comunica con ustedes, Ana? Bueno, yo te doy mi número. Sí, decime. 3541-318135. Allí pasaba para todo el que pueda colaborar, por supuesto, bienvenido sea para que puedan salir de esta situación que es realmente preocupante y angustiante, ¿no? Pasamos de tema y hablamos ahora del lago San Roque. Sabemos que estamos en temporada de precipitaciones, pero lamentablemente no son precipitaciones que puedan llegar a darnos la esperanza de poder tener un lago lleno, por lo menos en los próximos días. Según anticipan justamente los investigadores, recién para el fin de la temporada, para el fin de verano, puede llegar a nivel de vertedero. Venimos de una... Si ustedes recuerdan, venimos de una temporada seca con más de seis meses sin ninguna precipitación. Eso hizo que la cuenca, nuestra esponja, estuviera con déficit. Después empezó a llover. Entonces, en ese momento estaba el lago, estaba aparentemente bien y los ríos por debajo. A medida que empieza a llover ahora, se ve que los ríos empiezan a recuperar y al que le está costando recuperarse es el lago. Todos los lagos de la provincia, hasta el primero de enero, estaban en una situación extraordinaria en los últimos 15 años. No había... Lo que está pasando ahora es que estamos muy por debajo, históricamente, el nivel que está ahora el embalse, está muy por debajo de lo que es la media. Pero bueno, la alegría es que los ríos se están recuperando. Ya uno va a los balnearios, los ríos ya muestran una postal habitual. No hacía hace unos meses, uno iba y apenas era un hilito de agua que corre, ahora los ríos se están recuperando, pero las lluvias, al ser tan localizadas, todavía no han afectado en forma completa la cuenca. Entonces, eso todavía es lo que nos está costando recuperar. Puede ver algo en las marcas que dejan las crecidas, se ve incluso en las últimas crecidas, todas las personas que son de acá expresaban eso que era muy poco habitual ver con ese color el agua, un color muy oscuro, y cuando va bajando quedan unas marcas negras, también en la zona de las 400 viviendas, en la zona de los campos de Garayzaba, en la zona del barrio Tierra Alta, uno ve las marcas increíbles, al estar el suelo afectado, la vegetación afectada por los incendios, es mucho más el escurrimiento y escurre barro, ceniza, todo eso está llegando al embalse, que no es algo habitual. Bueno, y en plena temporada estival, ya la policía está trabajando con el operativo de seguridad especial, justamente preparado para el verano, sobre los detalles del operativo y también el balance de estas primeras semanas, nos habla el comisario Andrés Aguirre. Es importante para el empleado, para el dueño del comercio, hacer oportunamente la denuncia, dado que a posteriori son identificados y nos está faltando ese comienzo de lo que es el procedimiento, la denuncia, para después luego incorporar todo lo que son los elementos de prueba, como las cámaras, y otra forma de identificar a estas personas, nos está faltando la denuncia, se nos ha pasado en otros momentos, entonces estoy en este caso pidiendo a los dueños que hagan la denuncia oportuna. Por ahí podemos agilizar esta denuncia con la web, hoy el Ministerio Público Fiscal tiene una página web donde se puede comenzar con la denuncia y luego en sede judicial de certificar o rectificar lo dicho. Las cámaras han contribuido mucho al trabajo de ustedes, ¿no? Sí, totalmente. Es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. La ciudad de Carlos Paz cuenta con una buena cantidad de cámaras, de las 180 cámaras ya lleva una buena porción de cámaras instaladas, con lo cual nos permite tener un patrullaje aéreo, donde el delincuente muchas veces no lo tiene en cuenta, pero a nosotros nos ayuda mucho la prevención. Recién estamos en pleno verano y en materia de salud una de las patologías y enfermedades frecuentes de la época es la gastroenteritis, ¿no? ¿Cómo prevenirlo en los niños? Bueno, de esto nos habla el pediatra Alejandro Luchessi. Es una consulta muy frecuente, causa vómitos, diarrea en cuadros familiares muchas veces, producto de un manejo no higiénico de los alimentos y sobre todo de la calidad del agua con la cual se exponen las personas, sobre todo aquellas que no son de la zona y que su flora microbiana intestinal no tolera, como quien dice, la nueva introducción de otro tipo de bacterias y eso hace que se presenten síntomas que al inicio son los vómitos, vómitos reiterados, muchas veces se prolonga ese periodo de vómitos inicialmente, lo cual motiva la consulta y después sobreviene una diarrea del tipo acuosa, lo cual pone en riesgo sobre todo a las criaturas más pequeñas. Las medidas preventivas acá son dirigidas fundamentalmente al manejo higiénico de los alimentos, la comprobación de que el agua sea potable y el frecuente, muy frecuente, lavado de manos por parte de todos, ¿no? los niños, los medianos, los grandes, porque es el principal vehículo que introduce, como quien dice, microbios ajenos al organismo, es a través de las manos. Eso es muy importante destacar. Nos vamos ahora al ámbito cultural y a la oferta, ¿no? que hay en el verano para todos los vecinos de la ciudad y, por supuesto, a los turistas que se acercan aquí. Hablamos ahora del ciclo de cine en tu barrio, ¿eh? De esto, el director de Cultura, Fernando Barrera, da los detalles. Bueno, arranca el ciclo, justamente, arranca hoy, particularmente, es un ciclo que, muy interesante, que hace muchos años que se hace y que podemos brindar, justamente, en todos los barrios de la villa, para todos los vecinos. Es algo que empezó, no sé exactamente cuántos años, pero sí lleva algo de diez años, más o menos, el tema del ciclo, que va a estar a cargo de Ricardo Pereira y un grupo de profes que también van a acompañar para este ciclo. La idea es compartir con todos los vecinos los distintos distritos, películas tanto para niños como para grandes, para que puedan pasar todas las familias juntos. Entonces, en épocas como hoy, que están pasando, ¿no? Que la parte económica está dura para todo el mundo. Esto también es una caricia que hace la municipalidad para todos los vecinos de la villa, donde trasladamos nosotros el cine a tu barrio. Así vos podés salir a la calle en los distintos distritos de la ciudad y encontrarte con una hermosa película sentarte ahí, disfrutar, pochoclo, gaseosa, o sea, fantástico. Ahí está realizada la propuesta y justamente con esto también nos vamos a ver cómo está el tiempo, ¿no? Para ver si da para ver la peli o no, ¿eh? En Villa Carlos Paz, el día de mañana, lluvioso, ¿eh? 18 grados de mínima, 24 de máxima, 55% la probabilidad de lluvias. Al igual que en San Antonio de Arredondo, que la mínima va a ser de 18 y la máxima de 23. De la misma temperatura va a conservar la localidad de Vialet Macei con las mismas probabilidades de precipitaciones también. En Parque Siquimán, bueno, también, 18 de mínima, máxima de 23, 55% de probabilidades de lluvia. En Santa María de Punilla, 18 de mínima, máxima de 23 también, las mismas probabilidades de precipitaciones. Nos vamos un poquito más al norte del Valle de Punilla. En la Cumbre, 50% de probabilidades de lluvia, con mínimas de 15, con máximas de 21 grados. En Los Cocos, de la misma manera, la misma temperatura. En Capilla del Monte, un poquito más, 17 de mínima, máxima de 22 grados. Escasas las probabilidades de lluvia, pero, en fin, están, ¿no? En Malagueño, ya yendo para Córdoba, 19 de mínima, máximas de 24, 55% de probabilidades de lluvia. Y, en Córdoba, 21 grados de mínima, la máxima de 27. Y también, hay alguna que otra posibilidad de Los Chaparrones, ¿eh? Y vamos al extendido, también, para el sábado. ¿Cómo va a estar el fin de semana? En Carlos Paz, mínima de 20, máxima de 27 grados, nublado. El domingo, 16 de mínima, 24 de máxima, nublado también. Al igual que el lunes, con una mínima de 18 y una máxima de 26 grados. Muy bien, así hemos llegado al fin de esta tercera edición de CPTV Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.